Hola Valeria ¿Sabes qué es la acreditación institucional? ¿Quién me habla? Hola, mucho gusto, soy Moy Quiero contarte algo que debes saber La Universidad de Magdalena está en busca de la renovación de la acreditación por alta calidad Y le califican 12 factores Yo soy el factor número 1, misión y PEI Una institución de alta calidad se reconoce por tener una misión y un proyecto educativo Comprendido y apropiado por la comunidad Que sirva como referente del desarrollo institucional Desde hace tiempo la universidad viene tomando decisiones y generando estrategias Con el fin de alinear y articular el plan de desarrollo institucional con las políticas institucionales Y así avanzar en la misión y visión de Unimagdalena A partir de los procesos de planificación y gestión institucional La Universidad de Magdalena se ha dado un nuevo paso perfilando los sellos institucionales de Sostenibilidad, Resiliencia, Biocultural, Innovación e Inclusión ¡Guau! ¡Cuántos títulos! Sí, Valeria Estos son solo algunos de los logros obtenidos gracias al trabajo colaborativo de la universidad Uno de ellos es el Ranking QS Start Donde la universidad obtuvo una calificación general de 3 estrellas ¿Y en cuanto a políticas de inclusión, qué hay? La universidad amplía su compromiso con la inclusión Un ejemplo de esto es el programa Talento Magdalena Que ha permitido a más de 400 estudiantes ingresar de manera especial a la educación superior Por haber obtenido el primer y segundo puesto en las pruebas AVE-11 En los colegios estatales de los municipios no certificados del departamento del Magdalena En el plan de gobierno se ha ampliado la inclusión de estudiantes con capacidades diferenciales desde el año 2013 Contando actualmente con más de 40 estudiantes con diferentes condiciones físicas, sensoriales, mentales o múltiples La trayectoria, el trabajo responsable y comprometido Son referentes de la universidad que la han posicionado como la institución que ocupa el primer puesto en índice de transparencia en el departamento del Magdalena De acuerdo con un informe elaborado por la Contraloría Departamental en 2017 Uno de los proyectos más destacados de la universidad ha sido el de Prismed Con este proyecto se ha proporcionado distintos acompañamientos a la prisión de Santa Marta Igualmente, la universidad aportó al mejoramiento del índice de competitividad del departamento del Magdalena en el 2017 Debido a su acreditación por alta calidad Esto significó el incremento de 9 puntos en lo referido a la educación superior Evidenciando el impacto favorable en el entorno Pues muchas gracias por la información, Moy Creo que es algo que toda la comunidad universitaria debería conocer Ahora estás al tanto de todo lo que concierne al factor Nos vemos